Jefe, mientras, organismos chilenos de derechos humanos en el exterior han organizado celebraciones colectivas. Tenemos todos los detalles en el informe de José Antonio Neme. 17 años le tomó a Augusto Pinochet convertirse en una de las figuras políticas internacionales más polémicas de finales del siglo XX. Fue su régimen parte del alineamiento mundial forzado entre quienes veían en su gobierno la derrota del comunismo y entre aquellos para quienes Pinochet era el rostro de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Una división que hoy traspasa su muerte en momentos en que su partida retumba en cada rincón del planeta. Fiel hasta en sus peores momentos, la ex gobernante británica Margaret Thatcher fue su histórica aliada. Junto a su nombre, el de Pinochet se asocia a la guerra de las Malvinas y a la más inglesa de las visitas que el ex general recibió durante su detención en Londres. Un vínculo que ahora llena a la Thatcher de pesar, pues fue una de las primeras figuras en mostrar su tristeza pública. Y más atrás, los lazos que Pinochet estableció con sus similes latinoamericanos. Abrazos con el ex general boliviano Hugo Banzer Suárez y con su par trasandino Jorge Videla. Hoy, en cambio, los gobiernos de la región en su mayoría reconocen en el régimen de Pinochet uno de los momentos más oscuros a nivel continental, según se deduce de las declaraciones políticas de Venezuela, Ecuador y Argentina. Recuerda la historia del ex comandante en jefe, su cercanía con el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Una relación controversial la del régimen de Pinochet con Washington. Algunos hablaron de apoyo directo, otros de traición, pero lo cierto ahora es que tras su muerte la Casa Blanca emitió un comunicado público en que se pliega al dolor de aquellos que sufrieron bajo la era Pinochet. Figura ya en la historia Augusto Pinochet de Ugarte, al igual que uno de sus íconos políticos. Miró públicamente con admiración Pinochet al general y dictador español Francisco Franco, siendo uno de los pocos en asistir a sus exequias. Paradoja este domingo, entonces, en las calles españolas. Donde grupos de chilenos se convocaron en la Puerta del Sol de la Ciudad de Madrid para celebrar la muerte del general. Un sentimiento de alegría porque muere un dictador, muere un asesino, muere un hombre miserable. Y por otro lado, la tristeza de que se va un dictador en la impunidad. Muy contenta, pero a la vez muy triste porque jamás fue enjuiciado. Solamente los motivos estaban para ser enjuiciados, las pruebas, todo. Pero la justicia chilena nunca permitió que fuera enjuiciado. No me basta con que se haya muerto Pinochet. Me parece bien que haya desaparecido el dictador, pero por otro lado me gustaría que las personas que a mí particularmente, que a mí me detuvieron, me secuestraron y me torturaron, que cumplieran ante la justicia, que fueran condenados. Solo parte de los profundos sentimientos que se manifiestan en distintos puntos del mundo, para algunos la alegría, para otros el pesar, para todos parte del trozo de la historia que consigo se lleva, Augusto Pinochet. Bueno, más de una hora y media ya tendría que haberse producido el traslado.